Tú puedes ver un nuevo amanecer Donde encontrar refugio, lejos del presidio Y así volver a renacer, abrazarte ¿Quién no ha sentido a veces un vacío en el vientre? Ya nadado contra corriente en un río, dentro de un túnel ¿Quién no ha sucumbido a un frío inminente? Siempre que se aleja de esa gente a la que su sangre le une ¿Quién asume que la soledad es como un iceberg con el que chocas? Yo solo os hice ver que necesitamos tocar otros cuerpos, besar otras bocas Derrocar a esa lacrata, no cree que nos disloca Nuestra carne es frágil, fácil de partir, fácil de cortar Sé que un amor táctil la puede curar Y en esta aventura yo desnudo mi alma porque eso me ayuda a ser ligero Y antes que morder el suelo prefiero volar Es mejor buscar abrazos más que guerras Y atar lazos que perduren como grabados en piedra Por eso busca abrazos que te alcen si no eres capaz Y duerme en regazos remansos de paz Solo... No puedes más, grito a tu ser, quema tu piel Tendré retroceder y volver a caer No poder ver lo que hay después Tú podrás soportarlo Y tienes que intentarlo No poder ver lo que hay después Y te entrega la amistad Y te entrega la amistad Y te entrega la amistad A veces lo duro es ver Solo abrázate Que difícil saber que te puedes perder Que la lluvia no cesa y te cuesta volver Toma aire Y te entrega la amistad Y te entrega la amistad Vendrá para abrigar esa piel que sigue herida Tan solo abrázate Siempre que pierdas el coro Abrázate Siempre que te venda el dolor Cuando veas que todo se te cae encima Una mano amiga Vendrá para abrigar esa piel que sigue herida Tan solo abrázate Abrázate Tan solo abrázate 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 Abrázate